Buenos días. ¿Ya ha empezado el cole también para vosotros? Sí, ya hemos empezado. Esta semana, desde el lunes, estamos ya con alumnado en el aula, como en un colegio ordinario. Claro, es un colegio, pero un colegio muy especial, porque, por ejemplo, el número de alumnos se cuentan cada día. ¿No podemos saber mañana cuántos habrá? No, depende de los ingresos que haya habido durante el día en la planta de pediatría y entonces cada día es una sorpresa. Y ahora mismo, hoy, ¿cuántos niños tenéis en esa unidad? Unos 15, 16, por ahí allí estará. ¿Todos los nenes que ingresan o que tienen paso por el hospital tienen derecho a acudir a esta unidad y acuden? Sí, dependiendo de la edad. Es desde 3 años hasta 21. ¿Y cómo es un poco ese día a día? Porque, claro, imaginamos que si hay niños ingresados tendrán diferentes estados de salud, diferentes diagnósticos. ¿Niños que se encontrarán mejor, otros peor? ¿Cómo funciona esto? Ellos acuden al aula en función de cómo se encuentran. Lo prioritario es que se encuentren bien físicamente para poder acudir. Entonces, en función de si tienen alguna prueba, que físicamente se encuentren bien, psicológicamente estén motivados para ir, el aula siempre está abierta para ellos y es prioritario que ellos se encuentren bien. ¿Y el horario qué hacéis? El horario para el alumnado es de 9 a 1. Ahora en septiembre, por ejemplo, es de 9 a 1 para ellos. O sea, que más o menos el horario de un cole convencional. Cuando hablamos de colegio, todo el mundo tenemos en la cabeza la típica clase con una pizarra, con pupitres, con carteles pegados sobre temas que vayamos a tratar ese año en el cole. ¿Nos puedes hacer una fotografía de cómo es ese aulario? ¿Dónde estáis vosotros? Pues mira, pizarra sí tenemos. Y así, a primer golpe de vista, es una mezcla de lo que puede ser un aula para todo tipo de edades, porque claro, si acude alumnado desde los 3 años hasta los 21, pues es un aula que a nivel de decoración y de objetos y de material educativo, pues cubre todo ese abanico de edad. Claro, porque están todos juntos. Sí, eso es. Y es un espacio que no es muy grande. Entonces, pues es como una mezcla de cosas que todo va encajando o que va encajando o que encaja. Amaya, ¿y la profe del hospital es solo Amaya o tiene también compañeras? Sí, tengo dos. O sea, sois tres para todos los alumnos. Sí, Lledó y Rosa. Lledó, Rosa y Amaya, ¿cómo os apañáis o cómo se distribuyen? Porque también tenéis un horario, por ejemplo, con asignaturas. ¿Tocaría, por ejemplo, en esta hora dar matemáticas y a la siguiente castellano? ¿O se distribuye de diferente manera? No, se distribuye de diferente manera. Al final somos tres profesoras que cada una tenemos nuestras virtudes, digamos, y nuestras especialidades. Y entre nosotras nos vamos cubriendo los diferentes espacios de atención. Entonces, no hay un horario de a las nueve matemáticas, a las... No. En función de lo que el alumnado necesite, se va desarrollando, se va cubriendo. ¿Y hay exámenes en el hospital? Bonita pregunta esa, ¿eh? No, no, exámenes no. Cuando el alumnado está ingresado, más de quince días, tenemos un contacto con su centro educativo y hay un seguimiento compartido con ellos. Pero eso ya se encargaría el centro educativo o la persona de atención domiciliaria, en el caso de que lo necesitase, de hacer ese tipo de cuestiones. Pero nosotros solamente hacemos un poco el papel de sustitución, digamos, del centro. Pero a nivel de exámenes, no. Para que no se pierda ese seguimiento de las clases. ¿Y cómo es el... ¿Hay recreo? ¿Hay tiempo de parar, almorzar, si podéis, o parar un poquito de pensar en las clases? En principio, no. Ellos, por ejemplo, si necesitan descansar, se les acompaña en las habitaciones y ya está. O si tienen que almorzar, les llega... Porque tengan, por ejemplo, un tema de diabetes o cosas así, pues vienen, les avisan que... ¿Tienes el almuerzo preparado? Bueno, pues ellos se van a su habitación a tomar el almuerzo. Amaya, ¿cómo se llama este aula? Porque me habéis contado que se llama el aula del Svilerza, la finestra. ¿De dónde viene este nombre? Pues tenemos vistas a unos árboles bastante altos y entonces hay muchos gorriones. Y les ponemos un poquito de comida y se acercan a comer. Y entonces nos ocurrió, como tenemos un ventanal muy grande, se nos ocurrió que era un nombre bonito para el aula. Porque siempre están ahí picoteando y con sus ruiditos. Es un nombre también muy bonito y una metáfora también muy bonita de este aula y desde lo que se ve desde dentro del hospital, que fuera pasa la vida. Y es así. ¿Tú cuánto tiempo llevas a Amaya como profesora en esta unidad? Este es mi cuarto año aquí. ¿Y solo das clase en el hospital? Sí, sí, sí. ¿Has dado clase antes en algún cole convencional? Sí, estuve en el colegio del ambasador Beltrán en... bueno, que ahora le han cambiado el nombre. Ahora mismo no me acuerdo el nombre nuevo que le han puesto en Almazora. Y Amaya, ¿cómo definirías ser profesora en el aula de un hospital? Pues es diferente. No es un profesorado del perfil habitual. Es alguien más cercano quizás a la pedagogía terapéutica, porque claro, la prioridad aquí no es el tema de adquisición de conocimientos, sino un poco el ofrecer una situación de desconexión de la situación problemática que tiene ese alumnado y ofrecerle un espacio de desconexión en el que se vuelva a vincular con su vida fuera, con sus rutinas del colegio, de los deberes, fuera un poco del entorno hospitalario, aunque tiene que estar dentro del hospital. Entonces el perfil de profesorado es un poco más cercano quizás a la pedagogía terapéutica que al profesorado específico, por ejemplo, de áreas en secundaria o en primaria, lo que es la figura de un tutor. Imagino que será una figura también un poco más personal y más cercana con los alumnos y también os llevaréis muchas veces cositas a casa después sin querer. Sí, claro, ahí hay que ir aprendiendo poco a poco a desconectar y a que no venga contigo lo que puede haber pasado durante el día. Pero bueno, eso pasa en muchos trabajos. En muchísimos trabajos. Amaya, en la época del COVID, ¿cómo lo hicisteis con los niños dentro del hospital y dentro del cole? Pues bueno, en ese momento en el hospital estaban las medidas de seguridad que se marcaban por protocolo y fuimos siguiéndolo como buenamente se pudo y así funcionamos, con los equipos de protección y poco a poco. Habéis dicho que sois un cole como los convencionales, pero no hay asignaturas como tal y trabajáis por proyectos. Uno de ellos es una colaboración que vais a hacer con el cole Blasco de Alagó de Vilafranca. ¿En qué consiste? Pues los alumnos de quinto y sexto organizaron como unas especies de actuaciones que se disfrazaban de payasos. Y les pareció una idea bonita el ofrecer sus actuaciones en el hospital. Y se pusieron en contacto con nosotros y nos pareció una idea estupenda. Entonces ya vinieron el año pasado y este año la idea es que repitan la experiencia. Y la verdad es que fue muy bonito. O sea, vienen alumnos de Vilafranca a hacer reír a los alumnos que hay en el hospital. Sí, es que claro, como aquí tenemos los payasos del hospital, pues ellos, no sé, alguien que tendría algún tema de vínculo con los payasos del hospital y se les ocurrió el poder hacerlo ellos también. Y sí, sí, claro, fue muy bonito. Para ellos fue una experiencia interesante y yo creo que un buen aprendizaje. La verdad que es un proyecto muy bonito. Y me falta hablaros también porque este año además traeréis al Aulario, al UPH, tres pintoras de Castellón. Sí, quedan por confirmar con ellos quienes pueden ser, pero sí, tenemos idea de que cada trimestre una persona que se dedique al mundo de la pintura haga un pequeño proyecto aquí con nosotros, cada trimestre uno y que sean después de aquí de la provincia de Castellón. Que seguro que os cuentan cosas maravillosas. Amaya, te deseo que vayan muy bien las clases de hoy, que terminéis bien este viernes, que mañana ya no hay cole, como se dice en todos los sitios. Y muchísimas gracias por atendernos y por hablarnos de este proyecto y de esta aula tan bonita y tan especial. Gracias a vosotros por darnos visibilidad y por compartir este momento. Gracias.